Vale. Soy Iván Dos. Perdón, estábamos en otro canal. Mariano Vázquez, de la Asociación de Baila y Dancia Deportiva de la UNAM. Bienvenidos a Deporte Universitario. Perdón la demora, estábamos aquí. Estuve un error de producción personal y me fui al canal de pruebas, precisamente. Les comentaba yo lo siguiente, que se adhieran a todas las actividades de deporte universitario. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer en estas vías. Esperemos que pronto podamos volver a tener contacto físico como universitarios, como deportistas, como estudiantes, en todos los niveles. Esperemos que todos estén por allá. Un saludo en especial a los que, como yo, son de tercera edad. Es Día de los Abuelos. Bueno, yo no soy abuelo, pero sí tengo la edad de hacerlo. Pasen un día y una semana y unos años más muy divertidos y muy enjundiosos. Habrá, y creo que hay muchas oportunidades para que tengan actividades. Péguense a deporte universitario, péguense a las actividades de cultura, etcétera. Nunca es tarde para meterse a estudiar lo que sea, para meterse a investigar y hacer otro tipo de cosas. Como la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la Universidad, tenemos una serie de actividades con organización en clubes y diversos segmentos de baile. Uno de ellos es merengue, salsa, bachata, ballroom, árabe, que ya no recuerdo si dije, y estamos integrados por diferentes clubes. Serán bienvenidos a ellos. También, si son ex-comunidad universitaria, péguense a nuestras actividades, por lo pronto vía, obviamente, virtual. Hay algunas categorías en términos de operativos que les permiten, inclusive, tener actividad física en competencia o concursos con la universidad. De aquí, nuestra idea es que tengan una activación física que les ayude a entretenerse, a estar en sus casas o en sus entornos, que ayude a convivir y que, más allá de la pandemia, puedan tener un rol para poder sacar a una pareja o parejas a bailar y que no se les complique la vida. Si ponen por ahí, si nos hacen el favor de poner comentarios en red para que se ponga otro estilo de baile, la idea es que veamos salsa, cumbia, merengue, guachata, cha-cha. Entonces, arrancamos. Acuérdense que esto, nada de que yo tengo tres pies izquierdos o dos derechos y yeso. Relájense, diviértanse. Como dice el maestro Roberto Ramírez, muy conocido de muchos de ustedes, no pasa nada, relájense, déjense mover, expresen, hagan las cosas. Vamos a ver algo de salsa línea. Las rodillas un poco a... Vamos a despejar un poquito, vamos a aflojar cuerpo, vamos a hacer un poquito de calentamiento, aprovechando los pasitos de salsa. Rodillas ligeramente sueltas. La... Con la cadera, con el hombro, deben tener una línea vertical. Esa es una posición correcta. Entonces, retomo. Sueltas las rodillas, eso me permite manejar cierta altura, no es toda mi altura, quito abajo. Entonces, relajo. Uno al lado, otro al lado. Regreso. Uno, tap, regreso. Dos, tap, regreso. Uno, tap, regreso. Dos, tap, regreso. Muy bien. Soltamos un poco de cadera. No sé ustedes, pero ya hace un rato que estaba atrastado en el sillón. Quedé como incómodo. Vamos a aflojar que la asiática se acostumbre. Está el cablocito por acá, en el sur de la Ciudad de México. Bastante a gusto. Soltamos, lateral. Empezamos a mover hombros. Nuevamente a la cita. No pasa nada. Suéltense. Esto es expresión. Más allá de que somos latinos o no, que sí lo somos, denle lado para que vean. Una, uno, 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 uno. Soltados. Ligero. Ok. Vamos a abrir un poco, espacio, para que se suelte la pierna. Hay que producción nos haga el favor de decir, si salimos mal, bien o peor. Hay que corretear a las hormigas, para que no vean que las tenemos sin revisar. Les comentaron en el otro canal que se peguen a las actividades UNAM y que se adhieran a la federación. Siguiente. Vamos a hacer el paso uno. Salsa línea. Uno, dos, tres. Luego exagerado, para que se note. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Del lado para que vean. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Cómo sería en realidad lo hago a tiempo? Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Giro para que vean frente. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Qué estamos viendo del ladito? Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Dos, tres. Cinco, seis, siete. Cambio de audio, por favor. Ah, no, perdón. Ahí está el ladito. Frente. Está medio rápida. Lo voy a hacer a medio tiempo otra vez. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Dos, tres. Lado. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Cambiamos de paso. Vamos a hacer un sushi cue. ¿Qué es? Cruzo. Mantengo el troco al frente. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Chequen abajo, que estoy moviendo los dos pies. No dejo muerto. Aquí queda atrás. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Giro. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Al tiempo. Seis, siete. Con esto puedo desplazarme o ir hacia atrás. Irnos cruzando para abarcar pista. Otro. Tres, cinco, seis, siete. Ok. Regreso a más. Cinco. Uno, dos, tres. Cruzo. Cruzo. Lateral. Va. Muy bien. ¿Cómo van? Acuérdense que deben estar, sobre todo los de tercera edad, paro. Un poco. No deben hacer mucho ejercicio, si han dejado de hacernos un empacento tiempo y cuidan la hidratación. Tengan como a la mano un líquido, etcétera, para que no se me deshidraten en estos ratos de calor. Vamos a hacer otro paso de salsa. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cruzáramos. Ok. Vamos a cruzar. Uno, dos, tres. Y cruzo atrás. Cinco, seis, siete. Salsa línea abierta. Tres, cinco, seis, siete. Dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Tres, cinco, seis, siete. Pase. Lateral. Cruzo. Base. Muy bien. ¿Cómo van? No sé si me dicen, perdón, ¿qué hora es? Bueno, a ver. Dos, dieciocho. Dos, dieciocho. Dos, dieciocho. Si quieren, hacemos última y nos vamos a cambio de estilo para que vean otro rol de música. Nos podemos ir a cumbia. Un poquito. Última salsa. Voy línea. Adelante. Esa es la salsa. Perdón, producción. Vamos. Acuérdense, siéntanse, relájense. No se aprende uno de los pasos como quizá la primera. La cuestión es que se diviertan. ¿Qué pasó con audio? Se pausó. Que se diviertan, que convivan. Es una muy buena forma de prevenir obesidad y otra serie de problemas físicos. Y en tercera edad o previo a tercera edad, el que tengan prevención a situaciones como Alzheimer o cosas por el estilo. Véngase de la célula. Vénganse de fortuna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lave, cruzo. 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cruzo frente. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahí está. Una tranquilita. Tira más a cha-cha. Esto podríamos bailarlo como así. 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Base, lado. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 2, cha-cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Esto se conoce como cha-cha, es una mezcla entre nuestro cha-cha-cha de los cuarenta sesentas con la salsa línea. Pase, cruzo frente, voy. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Por recordatorio, para tercera y por verdad, lo voy a convertir en cha-cha. Cha-cha-cha, perdón. Voy. Un, dos, cha-cha-cha. 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 La idea es divertirse. Garcita. Doble patada. Patada en bolgue, te voy. Triple. Cha-cha-cha. 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 Igual. Parece. Ca-cha-cha. Patada o doble. Igualmente. Regreso a salsa. Cha-cha. Cha-cha-cha. ¡Lado! ¡Puesta! Lo mismo para que lo vean de lado. ¡Presa! ¡Lado ocho! ¡Cruzo! ¡Pase! Ok ¿Cómo se sienten? La idea es que cambiamos ahorita, no alcanzaba el reloj, pero parece que ya van a ser doce y media. Entonces... ¿Qué les parece? Un poquito de... ¿Hay merengue? ¿Por ahí? No, cumbia. Mejor cumbia. Una cumbita. Yo quería convencer a producción de que se echaran unas de pareja conmigo. Como tip, a la hora de llevar a las parejas, algo muy importante. Para cumbia, para salsa, para swing, rock and roll. En el momento uno del compás, uno, dos, ¿se acuerdan? Cinco, seis, cha, cha, cha. O uno, dos, tres, cinco, seis, siete. En el uno, es cuando le deben dar la indicación a la pareja de que debe moverse y para dónde. Recuerden que eso es muy suave. No es jalones, no es pelea. En el cinco, digo en el uno o en el cinco. Ok, cumbia. Nos vamos a dos, dos. Y quiere decir... Un, dos, tres. 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 Acuérdense que los compases son de cuatro tiempos. Pero siempre dejamos uno en pausa. Eso nos permite hacer el cambio de pie. Un, dos, tres, pausa. Un, dos, tres, pausa. Chaquen abajo. Ya luego le echan su estilo. Déjense ser, bailando. Permítanse la expresión. Vean a los vecinos mejor en el estilo. Hagan lo propio. Dos, dos. Ya la cambié. Dos, un, dos. Es uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Ok. Regreso a los dos. Para ponerme... Chequen abajo. Vamos a limpiar zapatos. Voy. Un, dos, tres, pausa. Ok. Muy bien. Eso era para que vieran. ¿Cómo es esta actividad? Uno, dos, tres. Pausa. 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 Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Acuérdense que cuatro y ocho siempre en esto son pausa. Uno, dos, dos. Y Cuey. Luego, el uno, uno, que es un poco más complicado. Dice, uno, punto. Uno, punto. Uno, dos, tres. Uno, punto. Uno, punto. Uno, dos, tres. Uno, punto. Uno, punto. Uno, dos, tres. Entonces, no tomar aire porque hablar y moverme a esta edad. Sí, ya. Esa. Ok. Vamos. Dos, dos. Ese es el griego, pero se ve más divertido con la pareja. Estás creando. Ok. Desglose de limpiar los zapatos. Parte uno, la versión simple. Paso. Junto. Lo hago de ladito para que lo vean. Uno, punto. Tac, tac. Dos, punto. Tac, tac. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Frente. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y... Pues ya me hicieron sudar, fíjate. Hacía como seis meses que no, me tocaba bailar, si no es que más. Eh, producción se atoró. aguanten, aguanten, ahorita vamos entonces, repasamos mientras va a ser rumba podría estar, igual puede haber arrancado como rumba por cierto, acuérdense que luego dice la música una cosa por ejemplo, en algunas de quebradita hablan de mango o en salsa, pero en realidad son quebradita o son salsa, aguas con eso ahí está ¿sí era? sí creo que era borracha un poquito más, 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 por favor entonces un, dos, tres uno, 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 dos, tres, uno, 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 dos, tres, uno, voy a dos voy a limpiar zapatos, arranco con izquierdo acuérdense que se baila con todo el cuerpo no solamente por los brazos y no solamente por las piernas no se vale que esté haciendo esto arriba y que le dé las vueltas de trampochillador a mi pareja y que abajo no esté marcando los pasos no es para que se pongan aprehensivos pero aguas con eso dos, tres, base uno, uno, arranco a la derecha uno, uno, dos, tres uno, uno, limpios zapatos última no se vale para ese tiempo entre un paso y al otro pase ah, me estaba cayendo es que estos tenis se detienen demasiado en este piso es como un tanto difícil bailar los estilos sin pareja sobre todo cuando estamos no acostumbrados a a tenerla esto si quieren hacemos cambio a ¿qué? merengue ¿qué dijimos? merengue el merengue tiene en general dos estilos de pasos que son el individual y el de pareja normalmente el de pareja es el que casi todos bailamos incluyéndome es uno, dos uno, dos uno, dos casi como si estuviera uno pisando cucarachas por decirlo en buen sentido el recuerden que esto como latinos en general a menos que estén en otra circunstancia como una competencia o que tengan que abarcar mucho escenario que en la vía radio no es lo normal hagan los pasos chiquitos así sentidos con el feeling que es parte de nuestra línea es así como más latino más literal suaves en cerca el contacto con la con la pareja que es obviamente un rol fundamental esto como saben es un elemento de conquista de mantenimiento de de relaciones de teatro de relaciones con terceros es como interesante ahí viene dos uno dos y dos puedo mover cadera si muevo no me muevo todo técnicamente hablando no es ranchea entonces no hago esto puedo marcarlo como un acento instantáneo pero fundamentalmente me muevo de aquí para abajo de atrás para abajo lado o puedo quedarme rígido nada más concentro la pierna frente hago un simulador de brazos la tengo aquí separo acuérdense que bueno aquí en el tiempo uno solamente hay tiempo uno dos uno dos uno dos en el uno generalmente voy a dar la marca la toma de manos es así 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 muy suave no insisto no se trata de ser como rudos hay que tener mucho cuidado por la paragonina nadie viene producción ya sé aquí está chequen la posición de la mano aquí es porque le voy a dar la sugerencia porque orden se oye feo de que den la vuelta aquí chequen la posición quiero tantito para que vean la voy a usar para entrar metiendo la panza mía no la de ella me abraza sí y ya viene ya que estoy todo parqueado verdad que aquí la detengo son viejos trozos y la paro atrás para que eche las manos para atrás ahí está el control mentol aquí es porque ese es generalmente su centro de gravedad pero los comandos son repito manos esto es válido para los bailes en general manos pero aquí también con el antebrazo estoy nuevamente sugiriendo que se haga fallar o la puedo jalar al mismo tiempo que el impulso con la mano con la palma en la mano le doy el ligero jalón con la patijolía de arriba yo ya me conocí a las mañas entonces ya es está como fácil voy ahora me enredo yo recuerden que los pies están siempre uno dos uno dos chin no hay nomos aguanten hay que poner el audio otra vez esto como ven a ver si ahorita retomamos algo de otro chequen otro brazo muy importante si ella mueve estando de frente el pie su pie derecho va con mi pie izquierdo y dice al revés somos espejos si estamos de lado ella mueve de afuera y yo muevo el de afuera los dos movemos los de afuera y los dos movemos los de adentro esa es la sincronía y se vale igual es válido para todos los estilos de baile ni no hay tutía ni pero ni nada la manita al puerco chequen aquí no le queda otra porque si no le han entrado la patijola claro voy para allá mujeres recuerden que de todos modos nos atraen no hace falta que en realidad nada el manejo de cadera ah vamos a batear esto no da tiempo a ver dice por lo que no da tiempo entonces corremos a batear porque acá me gusta mucho el les decía yo la estructura de cuerpo que tienen aparte que nos puede encantar etc ya les da la operatividad la funcionalidad del movimiento de cadera vean hombres y mujeres véanse en el espejo para que chequen y grábense en su celular luego suban a youtube a menos que estén seguros de ellos pero chequen ahí como se ven eso de hecho para competencia y exhibiciones es muy importante pero también en la vida es personal porque luego uno proyecta cosas que no no son las que uno piensa allí retomo el punto las mujeres tienen ya la cadera como tal entonces luego quieren marcar demasiado cadera y la verdad ya queda fuera del rango es técnico acuérdense que el baile es es su primera diversión y todo pero la otra es que sea estética paso bachata frente es dos voy uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro quiere decir nuevamente los cuatro tiempos pero aquí si marco los cuatro tiempos ¿cuál es el truco? que como marco el cuatro con el pie tres cuatro con ese mismo pie voy así lo retomo y hago en cambio y suéltense voy de pareja aprovechando y no luego se rescata dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro una manita fuerte para que esto es experiencia que me haga daño diría mi hermana que me haga daño vamos a hacer en bachata viejita vamos a hacer una bajada otra 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 gira dentro y fuera Voy yo Voy yo Ya estamos invadiendo el área del no canto, ¿verdad? La noción, se le echó una o no la otra Déjenme chequear ahora, permítanme acercar que tengo un reflejo en el ¿Qué hora es? Faltan 20 minutos No sé, 40 ¿Va, Bea? ¿Qué quieres? Entonces, repaso paso fachata Voy, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recuerden entrar en el tiempo 1 En todos los ritmos Bájale tantito, ¿no, papá? No tanto Se emocionó 1, 2, 3, 4 Con el tiempo del ritmo ¿Cómo ubican el tiempo de la agra de tu trapeador? ¿Cómo ubican el tiempo? Siempre hay un impacto que marca los acentos normalmente el 1 y el 3 Chequen 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 Es suave, y ahorita la música está suave Pero, óiganlo en todos los ritmos Lo que bailamos Esto Y ahí lo tienen El Entonces 2, 3, 4 4 Frente Giro Bajo Otra vez Y Entonces Repaso nuevamente Den la orden en el paso 1 De los compases Si ubican el 5 Que en salsa normalmente Contamos con 8 tiempos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 En el 1 y en el 5 Que en realidad son los tiempos 1 De los compases Es donde debemos dar la orden De movimiento Recuerden que se da la orden Y se maneja Uno al otro Porque igual ellos no lo pueden llevar Yo tuve Casi toda la vida maestras Y ellas me llevaban Con las Manos La palma de las manos Los dedos El antebrazo O por ejemplo En el tango También Estás dando la orden Con el direccionamiento Y eso también puede ser válido aquí Con el direccionamiento Que tienes del tronco Si yo estoy aquí Quiere decir que Ella está aquí O viceversa Insisto Si yo giro Hago una dislocación Ella Puede entender Que Lo estoy haciendo Como Comando En caso de que no haya contacto Eso también puede ser válido Por ejemplo En los pasos Separados De De cumbia Perdón La pulga Salió a comer Les recuerdo Bueno Obviamente están en deporte Universitario Espero que le den Likes a deporte Universitario Que lo compartan Para que toda la gente Toda la comunidad A nivel Por lo menos nacional Pueda ver Estos canales De entrar a la cultura Universitaria Que se peguen a los cursos De la dirección general De deporte universitario Y todo lo demás Quieren hacer un repaso General Empezamos Ya que está Bachata Arrancamos con bachata Y luego nos vemos Para atrás Ok Tenemos creo que 15 minutos ¿Te vienes para acá tú? Papá Ahí viene Producción Entonces Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Yo no muevo carreras Y ella las mueve Pero de todos modos Se mueven Never mind ¿No? Lado Está ganadito Así que se sienta Y se guarda Lento ¿No? Vuelta Un, dos, tres, cuatro No dejo de marcar Aunque de la vuelta Cuidado con las manos Me voy de lado Paro ahí Chequen la mano La otra mano La está controlando En cintura Para que no se escape Y no se me desbarague Le estoy Y te lo dice Me tardé yo Perdón Chivo Para que vean Un, dos, tres, cuatro Y acuérdense Si ella tiene El pie de afuera Moviendo El movimiento Estando de lado Yo tengo el de afuera Si ella tiene El de adentro Yo tengo el de adentro En todos los estilos Salgo De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Pueden hacer esto Pero técnicamente A mí no me gusta Ok Voy Cambiemos Porque si no nos da tiempo Para los demás estilos Vámonos a ¿Qué? ¿Merengue? O ¿Cuál tienes por allá? Un merengue Recuerden, merengue Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Es real El merengue De exhibición en grupos Realmente, bueno, la mayoría Empezaron como hombres Luego mixtos o luego de mujeres En baile De grupo Son muy padres, son otra Otro estilo Manos, acuérdense Suave Uno, dos Estos Si checan También son pasos Que pueden usar En salsa Luego Empresa uno Ya no suele mal Como saben Mis exalumnos Le regreso el brazo No pasa nada Sale ya Se arrolló Se arrolló Exhiébelo Exhiébelo Puede poner cara de De loco De lo curioso O de cara de pangros De drufri Estas viviendas En total Estas viviendas Sería bien Verlas también Reguilete Vamos a regresar A una Muy tradicional Vuelta De salsa Y de cumbia Para que también La vean de una vez Gira Hasta acá Sudo Paso Baja Regresa Y el otro lado Porque hay izquierda Y hay derecha Eso también es muy importante Por cierto La mayoría Solamente Como diestros Usa Un lado La mayoría Si no No recuerden Este lado Como yo uso los dos No hago una bola Si Esto También se vale Y Subo Porque Perdón Ya les estoy quitando los veces Porque aquí baja Nuevamente Repito Para que vean Un buen rumbo Para que Aquí bajando Ella baja los brazos En el lado Donde debe ser Derecha en derecho Izquierda en izquierda Y yo cruzo Esto me permite Llegar aquí Acuérdense Rodillas Están Y han estado Todo el tiempo Ligeramente flexionadas No Rígidas Igual columna Estoy recto Pero Sin Tener mayor presión En Las áreas Una con una Yo Ay Aquí hay otro Tronquito El checarle la presión A las llantas Sigo y acabo Aquí Claro que sí Quiero la infla Si no Pues no Muy bien Vámonos a Cumbia Porfa ¿Cómo van? ¿Sobreviven o no? No No Tienes líneas Esto ¿Qué otra cosa? Cumbia Porfa Es que acá La otra producción Está reportando Detalles operativos Perdón Cumbia A ver si Otra vez Lleguen Producción Esto La cumbia En cumbia Hacen lo que no deben hacer En salsa No son lo mismo Es verdaderamente Muy importante Se nos quite la etiqueta Como mexicanos De que todos lo bailamos Igual Aguas La UNAM Tiene La federación De baño Tenemos como misión El Modificar eso Hay que Bailarlo bien Con técnica Que también La cumbia se puede Voy Dos dos Aquí Si muevo los brazos Lo que no veo Hacer en cumbia En salsa En salsa Perdón Si Gracias Ya La dislexia A estas alturas Con el Alzheimer Y todo esto Uno Uno Voy a la Derecha Giro Verdad Uno 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 Dos Última Vamos Vamos a ponernos De frente Para que vean La limpieza De zapatos Arranco Izquierda Si lo quieren Con emoción Pueden brincarlo Luego la versión Que se va a poner Se la sube En ocho tiempos Es para que se lo lleven De tarea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Que es tacón Atrás Tacón Atrás Paso Limpio zapato Atrás Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y por estructura Técnica Del baile Es Con Mollero Estoy brincando No lo hago así Tipo Salsa O tipo Vals Lo puedo hacer Como botana Digo No pasa nada En una de esas Como le dije al principio Bájale tantito Ponle Tampita Pausa La idea Nuevamente Fundamental Es que Se diviertan Que vean los pasos Que puedan checar Ya más o menos Tienen una idea De De los tiempos Seguramente Ya la tenían Desde antes Depúrenlo Hagan su Estilo No Bueno Aprende uno Por imitación Evidentemente Pero no sean Clones De Los demás Hagan su propio Estilo Es más Divertido Suéltense Vámonos Con Salsa 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 línea Hay Les dije Dos tipos De merengue Salsa Salsa línea Salsa jaleña Salsa deportiva Y Salsa cubana Hay muchísima variedad Vámonos Tranquilito Perdón Perdón pero Aquí es Como Diferente Pareja Que individual Se lo choma Uno más Hormona La inspiración Vamos La vuelta Es un rato Y se da Vuelta Y se da vuelta Completa ¿Dónde escapó? Cambio El rollo El otro rato Medio Impreciable Voy por abajo Están viendo Hasta los perros Por lo menos Alguien Ponete El cuerpo ¡Vuelta! 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 No todos son vueltas, ahí lo puedo estar fiscando y saludar, se me escapó, lo voy a ver lo que voy a hacer, creo que ya nos estamos acercando a la hora, creo que ya nos dejara ver, o tenemos unos minutos, ah que ahí, si, si siento, perdón pero me acordé de algo que es importante, perdón que me acerque, si, hay que volver a aflojar, respiren, retengan aire, esto, vamos a hacer un poquito de flex, aflojemos el esqueleto, hombros, pese al deporte universitario, hagan promo de deporte UNAM y agréguense a la asociación de baile de nación deportiva, ahorita la presidenta es la licenciada Alma Macedo, pégense ahí un equipo para los que han estado en el área de baile, muchos conocidos, está Fernando, está Erika, está Jonathan, algunos de ellos son miembros de comités técnicos como Jonathan, de Borrum, a nivel federación, es un equipo importante y hay que hacer sinergia y pegarse con las actividades de cultura y deporte, que deporte es cultura, me da mucho gusto verlos y a ver cuando nos invitan a tener otras actividades, bienvenidos a deporte, muchas gracias. Gracias, buena tarde.